Saludos hermanos Sobías Yo quiero ir a la Trifon Revolution 2 Porque sé que me la van a pasar buenísimo ahí Vamos a tener nuevos trucos Van a haber buenos trickers Va a ser algo fenomenal Así que, ahí los espero Si gano bueno, si no, de todas formas llego Y si no llego es porque Tengo trabajo nuevo Rayos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!